Si mi hermano llega a 25.000 suscriptores y este vídeo consigue más de 10.000 likes Subiré la segunda parte en la cual el perdedor se diñe el pelo Vale chavales, ahora mismo mi hermano está en su habitación jugando a Fortnite Así que vamos a ir para allá y le vamos a retar A ver qué nos dice Nico, abandona la partida por favor, necesito decirte algo importante Abandona la partida, abandona la partida por favor Ahí estamos, perfecto Tengo que decirte algo importante ¿Qué pasa? Quiero retarte a un 1 vs 1 y quien pierda se tendrá que teñir el pelo ¿Aceptas? Trato hecho Vale chavales, ya estamos con mi hermano en la isla en la cual vamos a hacer el PvP Saluda Hola chavales Como veis es una isla bastante, bastante guapa Y como veis tenemos 3 cofres por este lado y otros 3 cofres por este lado Cada cofre tiene una escopeta y un subfusil diferente Así que hermanito, ¿Estás listo? Sí, estoy preparadísimo para reventarte claramente Pues escoge un cofre y ábrelo Yo voy a empezar abriendo este de aquí a ver lo que me toca Vale, perfecto Me ha tocado lo peor de lo peor, escopeta táctica y subfusil Ahora abre tú el cofre Yo voy a abrir, madre mía, a ver qué cofre El del medio, vamos a ver Madre mía Una escopeta de combate Y un subfusil de tambor Madre mía Bastante buen loot Pues yo voy un poquito bastante mal O sea, me han tocado las dos peores armas Pero bueno, no pasa nada Así que hago la cuenta yo Hago yo, hago yo la cuenta Hago yo la cuenta Estoy muy nerviosa chavales Hay que decirlo 3, 2, 1 Que comience el primer pupete Recuerdo que quien pierda tendrá que teñirse el pelo Ay, 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 que me quedo atrancado en el hit Bro, por favor Madre mía, que me pille por aquí siempre Madre mía, me tengo por aquí Creo que tengo el high, chavales Miradlo, miradlo Aún no le hemos dado ninguna bala A ver, a ver si se asoma mi hermano por algún lado Vale, primera bala, 46 Uy, el escopetazo que me ha metido Ojo, chavales, eh Que me ha quitado bastante vida Tenemos el high todo el rato, mi hermano Está ahora mismo, pues A 140 y algo de vida A ver si le podemos enchufar algún otro escopetazo Eh, no sé si arriesgarme A ver, a ver, a ver Si es que parece esto Un PvP contra youtubers Parte 7 Qué lío, chavales Ay, 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 que me pilla el high Uy, madre mía Que manquiada he pegado ahí Me ha quitado Y he puesto Una pared sin querer Yo voy a seguir pillando al high A ver si le podemos dar con el subfusil Madre mía, es que yo no quiero tiñirme el pelo No sé tú, pero yo no quiero Uy, que me he caído Vale, me he caído, chavales ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he dado una balita Le he dado una balita Me quedo sin balas Me quedo sin balas Me pilla el high No puede ser Chavales, tengo el culo cerrado Hay que ir a pilla el high Madre mía Ay, ¿y ese 10? Pero bueno, ¿cómo se ha parecido ahí, compañero? Seguimos, seguimos Subiendo No sé a cuánta vida estará mi hermano Pero quiero ganar ya el primer pupe Ojito que voy a ir a por el tercero, ¿eh? Madre mía Dios, la que me han chupado No es normal Qué suerte de pico de gallo ¿A cuánta vida estarás? Tú, yo voy a ir a por el, chavales Que sea lo que Dios quiera Vamos a ver si le podemos pillar aquí ¡Le dé! Me la ha metido Vale, vale Le hemos dado una bala Creo que como de 89 o algo así, ¿no? ¿Qué va? Si estoy a 63 de vida Estoy a 63 de vida Madre mía Julio Chavales Tengo que decir que ha llegado tu final Te voy a hacer así Ay, que me la he enganchado bastante Bien, ¿dónde ibas? Compañero, ¿dónde ibas? Ábreme, ábreme si tienes aquí huevos Primer pupe y bastante intenso, ¿eh? ¿Todo hay que decirlo? Yo tampoco lo que quiero tener el pelo Me ha pillado el high, chavales Me ha pillado el high, me ha pillado el high Ojo, ojo El high, ¿eh? Ojo el high ¿Dónde vas, compañero? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Ganadores del primer pupe Y eso que tenía el peor luz O sea, la escopeta táctica Y el subfusil que menos me gustan ¿Algo que opinar después del primer pupe? Bueno, la verdad es que Eres demasiado bueno Pero no Hay que intentarlo ¡Ja, ja! ¿Segundo pupe? ¿Vamos por allá? Vamos por allá Pues nada Gigi por mi parte Deja la escopeta Y el subfusil que tenías Por algún lado Y yo en mi caso Me voy a disponer a abrir El segundo cofre ¿Este es tu zona o la mía? Porque yo ya no sé ni dónde estoy Esta es mi zona Porque yo he abierto el del medio Pues chavales Nos quedan estos dos cofres Izquierda, derecha, derecha, izquierda Vamos a abrir el de la derecha Que sea lo que Dios quiera Bueno, no está mal Escopeta de combate Y subfusil de tambor Ahora, abre tú Yo también voy a escoger El de la derecha A ver que nos toca Una copeta táctica Y un subfusil de ráfagas Un poco malo Pero hay que intentar matarlo Yo solo te digo Que si te gano este pupe Ya no me podrías remontar Y tendrías que teñirte el pelo Estás preparado, ¿verdad? Sí Pues que sea lo que Dios quiera Te cedo el paso Para que hagas la cuenta épica 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué épica está siendo esto, chavales! Primer pupe bastante tenso Vamos a ver qué tal es segundo Mi hermano lleva el loot que tenía yo antes Y yo llevo el loot que él tenía antes La verdad La verdad es que sí, ¿eh? A ver, que no me pilles por ahí, ¿eh? Que yo ya te conozco Que siempre quieres Desde el high Darme balitas, ¿eh? Ojalá ser de play Vale, espérate, espérate, porque la hemos liado Espérate, ¿dónde va? Ay, que me ha pillado la construcción No me lo creo Yo la verdad es que estoy bastante preparado para ganarle Vamos a ver si le podemos enchufar ya el primer escopetazo Y a ver lo que dura este pop, chavales No para de pillarme El hallé, mi hermano, en esta... Ay, 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 que me lío ¡Eh! ¿Dónde vas, jefe? ¿Dónde vas? Te metí una bala, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y tú también, ¿a dónde vas, eh? ¿A dónde vas tú, pillón? ¡Eh! ¡Que casi te la meto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? Ahora parece que le he ganado al hallé, chavales A ver cómo acaba esto, ¿dónde está? ¡No le doy ni una bala! ¡Qué otaku! No me lo creo, que me acabo de caer No me lo creo Vamos a ver si le podemos dar alguna bala, madre mía Que casi le damos Eh, jefe, controla, controla, controla ¡Eh! No me lo creo, chavales No me lo creo, ¿dónde está mi hermano? A ver si le puedo dar alguna bala de aquí con la escopeta Tengo miedo, porque como pierda esto Vale, cinco, perfecto ¡Hala, tío! Pero, pero qué hacker ¡Eh! Que no estaba atento ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, vaya lagazo Bro, bro, déjame coger el high, cabrón ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú que lo coges? Que no quiero tener miedo en el pelo ¡Madre mía, le cogemos el high, madre mía! ¡Eh, eh! ¿Dónde va? ¿Dónde? No me lo creo Que me está pillando ¡Pero qué otaku! Vale, chavales No, ay, ay, ay Con los triangulitos ¡Qué pesado, colega! ¡Qué pesado que eres, brother! A ver, a ver, a ver Le pillamos el high, madre mía ¡Eh! ¡Ah, lo tenemos aquí! ¡No me lo creo! ¡Hate 79! Está una balita de pez Bro, 42 de vida, bro ¿Pero qué me pasa? ¿Desde cuándo la táctica quita tanto? ¿Desde cuándo? Pues desde... Desde ayer, no sé ¡No! ¡Y ganamos el segundo PvP! ¡Madre mía, chavales! La verdad que le hemos revisado ¿Tú qué dices? Eh... O sea, es imposible Que me estabas viendo O sea, es imposible No me ha dado tiempo ni a moverme Y me ha hecho ¡Papapapai! Me ha deleteado ¡Imposible, eh! Imposible, tú Sí que es posible, sí que es posible Porque te lo acabas de hacer Chavales, no menos maldito creo ¿Algo que opinar? Pues la verdad es que Te he ganado bastante clean Te he metido Hay un hecho de 45 Que me ha costado Ha estado bien el PvP Vamos con el último PvP El cual decidirá Quien tendrá que teñirse el pelo ¿Estás listo? Estoy preparado Y el último PvP Será con... La escopeta de corredera Y el subfusil con silenciador Vaya combo, chavales Vaya combo Y me toca lo mismo Escopeta de corredera Y subfusil silenciado Pues nada Yo lo único que te voy a decir Antes de empezar Es que te voy a ganar Y te voy a dedicar Este bailecito Antes de empezar Y yo este Porque pone Victoria Magistral Y es lo que voy a hacer Ya veremos Ya veremos Ojito Con la última cuenta atrás ¿Eh? Tres Dos Uno Que comience el último PvP El cual decide todo Nos hemos chocado ahí un poco ¿Verdad? Bro, 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 bro Bro, bro, bro Venga ya ¿Cómo me da esa bala? Me rayo, chavales Me rayo Yo voy a ir a ganar Sea como sea Uy, yo estoy muy nervioso Chavales No sé qué decir Pero es que estoy muy nervioso No me quiero yo tintar el pelito Yo tengo como siempre El hypervirus Cometazo Casi se lo lleva Creo que está aquí encerrado El cacho Vale, primera Primera escometazo Madre mía la que se ha llevado Bailecito Bailecito Ya verás Ya verás quién va a ganar Ya verás A ver si le puedo eletear Estás muy jodido ¿A cuánta vida? 80 de vida 80 de vida Ay, 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 ay Que ganamos Joder, yo Es que tengo muy poca vida, eh No sé si voy a poder Así intenta, chavales Intenta Uy, y más balitas Que te van entrando poco a poco ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Estoy muy tocado, eh Ahí va Si le pillamos el high A ver Le hemos pillado el high, chavales Le hemos pillado el high Le hemos pillado el high No te creas, eh No te creas que me hayas pillado el high Bueno, que me tira Qué asco Qué asco Bueno, bueno ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces allá arriba? Yo pago al pájaro A ver, a ver ¿Por dónde subes tú, compañero? Ay, que está aquí Que está aquí Que está aquí No, no, no No, no 150 de vida Me queda bastante vida Mi hermano tiene high Ahora mismo está En modo destructivo O sea, no para de spamearme Como si fuera de play Inclusive, podríamos decir Que mira, loco Que parece que está En el edificio más alto de Dubai El escopetazo se lo va a llevar En alguno de estos momentos Míralo como sube, chavales Míralo como sube Vente a mi cubito Vente A ver, a ver Vamos a spamear un poquito Ahí Venga, sal de ahí Ratilla Inunda Ya verás Cómo te lleves El escopetazo Cuatro de vida Cuatro de vida Que le he quitado ¿A cuánto? ¿A cuánto? Yo estoy a 58 de vida A ver, ¿por dónde estás, compañero? Para el lobby, chaval Para el lobby Para el lobby Que te vas Yo me meto aquí en mi cubito Y ahora toco localizarlo Ay, ay, ay Que me cae encima Encima No sé ni lo que he dicho Uy, el nivel de lectura, chaval Y no me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Y va Qué pesado tú Qué pesado con el subusil Ya me tienes hasta los cojones Pero ¿sabes lo que te digo? Que ha llegado tu final Lo siento Últimas palabras antes de morir Por favor Hay el límite Hay el límite Pero voy a decir las últimas palabras Porque aún no estoy muerto Vale, ya está Me has cabreado Ya está Despídete Ha sido la verdad Es que un placer Y ganamos Ahí estamos Dos a uno Vámonos No me lo creo No me lo creo Campeones Campeones Oe, oe, oe Es la broma Ah, que estás tú Que la broma Bueno, bro ¿Cómo te sientes Después del dos a uno Que te he hecho? Bueno, está bien Pero casi te gano Casi, dice Casi Papuno Ya sabes Quien se tiene que teñir el pelo ¿No? Sí, pues me lo tendré que teñir yo Te he hecho ¡Oh, voy a ver! Sube 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 Gracias.